¿Por qué YouTube se abroga el derecho a sustituir la opinión pública mundial? Y que hay que oír lo que la gente tiene que decir y presentar sus argumentos, etc. Porque ellos resuelven que no se puede discutir ese resultado. Sobre todo cuando es un resultado mediante máquinas y circunstancias políticas absolutamente atípicas. Entonces, bueno, yo no sé en qué irá para esto. Ahora tenemos entonces una especie de poder electoral mundial que resuelve que quién gane, quién pierde. Porque no se puede objetar lo que diga esa multinacional de, digamos, estafadores. Porque eso es estafa pura y simple. Entonces, no sé qué más agregar a la violencia con la que están actuando esta gente. Bueno, yo lo que creo es que por fin están haciéndole tragar a la llamada izquierda sus propias medicinas. Siempre chantajearon con la movilización contra la derecha y tal. Y es esta vez la ocasión en que la derecha moviliza para hacerles sentir a ellos lo que es el repudio popular a una, digamos, injusticia o alguna atropelía. Desde el ángulo electoral o del ángulo... Eso que están allí no son cuatro gatos, ¿eh? Eso no es una protesta de marginales. Eso es la masa de medio país. ¿Ya? Que tiene 170, 170... ¿Y cuántos habitantes de brasiliano? Ahí tienen ustedes varios millones de brasileros manifestándose inconformes con ese resultado de las elecciones. ¿Qué van a hacer con esto? Yo te voy a avanzar una tesis absolutamente quizá inesperada por mucha gente. Eso lo que quiere es mínimo una negociación. O es el primer episodio hacia una guerra civil. O es el primer episodio a obligar a esa izquierda a pactar que eventualmente puede ser Lula el presidente. Pero bajo estrictas condiciones de no vulnerar lo conquistado por Bolsonaro y su partido. Que es la disciplina fiscal. Incluso deflación. Una revalorización de la moneda. Hubo una ampliación de muchos derechos económicos. Pero sobre la base del crecimiento real de la economía. Y no de medidas demagógicas. O sea, eso es conociendo muchas cosas de Brasil. Lo que uno puede adelantar como una primera observación. Si se quiere superficial y marginal. Pero que da a entender que allá hay una fuerza importante para decirle a Lula. Epa, tú no puedes hacer lo que hace la izquierda cada vez que supuestamente gana. O impone que gane. Porque, por ejemplo, estoy convencido que esa situación la vivimos nosotros. En circunstancias desmejoradas con respecto a lo que estamos viendo en Brasil. En 1998, en diciembre del 98. Se impuso Chávez por la cobardía absoluta de toda la élite gobernante. Que empezó la noche misma de los escrutinios. Yo pudiera volver a echar el cuento. Lo que a mí me tocó como testigo presencial de ese fenómeno. Este, donde, por ejemplo, había todo un dispositivo militar. Militar. Que podía, digamos, evitar ese pronto, esa pronta capitulación ante Chávez. Y lo frenó el propio Caldera. Porque era supuestamente su yerno, uno de los actores de ese hipotético golpe militar. De rechazo al fraude. Siguió que todo el establecimiento político, y sobre todo mediático, de esa derecha mediática, se vendió a la media hora. Yo siempre, cada vez que he podido, eventualmente, por lo menos una vez por año, me preguntan eso. Y vuelvo a echar el cuento. De cuando yo llego al CNE a averiguar quién ha ganado, ya eso estaba sabido. Y no le informaban al público, sino que ya estaba informada la clase política del asunto. Y no toda la clase política, la clase política izquierdista rodeando dentro de la sede del Consejo Nacional Electoral a los provenientes miembros de ese Consejo Electoral, donde estaba Pecoz, por ejemplo, alborozado con Whisky en manos, celebrando aquel triunfo. Yo hablando de las cinco de la tarde, dos horas antes, hora y media antes de decirle al país que había ganado Chávez. Estaban seguramente tanteando si la cosa podía hacerse pública o no. Y cuando yo llego allí, el que me recibe en la sala ahí, se acerca hacia mí. El único que conocía, por cierto, era Teodoro Pecoz, que me dice, cuidado con una Velascada. Le dice, Velázquez, ¿qué? ¿Vaña es ese, chico, Velázquez? Lo que hizo Velázquez, chico. Velázquez y que iba a desconocer a Caldera o estuvo hablando de desconocer a Caldera cuando le quitaron la presidencia y él me alertaba contra que yo no hiciera la misma, el llamado disparate de Chancho Velázquez, ¿no? Bueno, que Velázquez, chico, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Que vayas a decir, chico, como Velázquez, desconocer el triunfo. Este hombre ya ganó, esto está listo. Estará listo, Dios, pero yo no voy hasta que esta vaina no sea oficial. Yo no podré declarar, yo era vocero público de Sala Rómez. Total, que efectivamente a la media hora, tres cuartos de hora de aquella conversación, dijeron públicamente que iban a oficializarlo. Y Sala Rómez no lo podía creer inicialmente porque había serios indicios de que hubo un fraude. Independientemente de que no lo hubiera, es más, yo puedo admitir que es muy probable que no hubiera tal fraude, lo que sí había una presión de toda la élite para dejar consagrado que ya Chávez era el presidente. Y tan es así que inmediatamente empiezan todos a capitular, empezando por la de la Corte Suprema de Justicia que, bueno, le preparó a Chávez pues la situación jurídica solvente para su constituyente famosa, ¿no? Y así, exacto. Y también la élite militar, la élite mediática de primera, esos fueron los más a la mitad de todo. Entonces, ¿qué ocurre hoy en Brasil? Bueno, que no está claro si ganó Lula o no, no está claro. Y ante que hayan estos devaneos que lleven a la gran derecha mediática a capitular, hay millones de personas en la calle diciendo, cuidado con Biden. Aquí hay, eso no lo hubo en Venezuela. Bueno, sencillamente se resignó a que le ganaba Chávez y punto. Y no había fuerza de movilización ninguna, porque esos partidos estaban en bancarrota todos, Adesco, Peña, etc. Y el partido de Salarón era un partido muy modesto en su capacidad movilizadora. Habíamos hecho una excelente campaña, pero no de la gente en la calle, ni mucho menos. Y bastó que dijéramos, se cierra el capítulo para que se cerrara. Pero este hombre no va a dejar cerrar ese capítulo, así nada más. Entonces hay una modalidad rara que ha surgido. Fíjate tú cómo gana la supuesta victoria de Boris en Chile y se acepta. Entra Petros y se acepta. Y entra Lula y no lo acepta. O sea, ¿qué pasó allí? Hay un escenario político muy distinto entonces, en estos tres países donde gana el izquierdista y pierde, se supone, la tal derecha. Bueno, caramba, casi podríamos decir que se cumple una ley. Mientras más derrotista sea la élite de derecha, más rápido se consagran los famosos triunfos de izquierda. Entonces, cuando nosotros inauguramos esa aceptación en 1998, dijimos de una vez que ya América Latina, América Hispánica, estaba ya disponible para ese tipo de gobierno. Y fuimos el primer gobierno de desmantelamiento de la estructura político-social de la vieja sociedad, que con todos sus efectos era mejor que esta, que este socialismo del siglo XXI, que no es tan porquería que nos han instalado en el poder de la izquierda. Entonces, no sé, me da la impresión de que el capítulo Brasil, más que decidir, ya hay un nuevo presidente, es Lula, y malos perdedores acepten que Lula ha ganado, etcétera, etcétera, más que eso habría que sacar la cuenta, si no hay problemas mucho más profundos que una simple decisión electoral. Porque tú puedes eventualmente haber ganado unas elecciones por poco más de margen, pero ¿no será que lo que está de fondo planteado es que el régimen político mismo ha entrado en entredicho, se ha puesto en una situación insostenible? ¿No será que en Colombia no se calan, como no se están calando con las manifestaciones, que el candidato de primera línea sea el que se impuso y no a la Colombia que trabaja y las empresas, etcétera, y toda la clase media de Colombia que sale a la calle, sectores populares, ¿cuántos hay? No sabemos, porque en Colombia hay una especie de tardanza respecto a esta primera respuesta. Pero así lo esperaron, 8, 10, 15, 20 días, ¿no? A la media hora ya estaba la gente en la calle. Desde el primer día, doctor, desde el primer día.